Mi mano borrada va en la tuya Volviendo para un lado y otro Tan lejos la gravedad El viento me lo cerca Me la pongo en la cabeza Lágrimas viajando hasta tus ojos Están en tu consuelo Como se vea tu vida tal Que se que mi suor Y mi cansancio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué se quede mi sudor y mi cansancio? ¿Por qué se quede mi sudor y mi cansancio? ¿Por qué se quede mi sudor y mi cansancio?